¡Excelente familia emprendedora! Bienvenido o bienvenida a tu canal de Wallstrung Company, tu espacio de educación financiera y ventas. Vamos a interiorizar ahora sí de lleno el Cashflow 202, ¿de acuerdo? Vamos a interiorizar bastante este hermoso jueguito que nos está permitiendo aprender todos los movimientos del mercado y sobre todo las enseñanzas tan poderosas que hemos considerado a lo largo de este canal. Hemos aprendido en videos anteriores sobre su importancia de jugarlo y cómo poder salir de la carrera de la rata en cualquier profesión independientemente de lo que tú te estés dedicando. No importa si eres doctor, conserje, abogado, conductor de camión, piloto, secretaria, no importa qué profesión tengas, todos podemos salir de la carrera de la rata, tanto en el Cashflow 101 como también en el Cashflow 202. Ahora que hemos aprendido mucho, vamos a continuar jugando el detalle fundamental, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar acá a nuestro juego y vamos a poder visualizar este detalle. Vamos a cargar un nuevo juego, ¿de acuerdo? Vamos a poner un nuevo jugador, ¿sí? Un jugador y vamos a darle Cashflow 202 ya que hemos dominado el Cashflow 101. Es importante que si no has aprendido a jugar el 101, pues se te va a hacer muy complejo jugar el 202. Pero no importa, vamos a continuar de lleno este juego para poder comprender sus actitudes financieras, ¿de acuerdo? Vamos a darle un ordenador para que podamos avanzar muy rápido, ¿de acuerdo? Vamos a escoger un sueño, como ya hemos aprendido. Me encanta visitar las 7 maravillas. Bueno, no soy de tanto en viajar, pero vamos a darle porque de todas maneras es muy interesante ese sueño. Hemos probado con cualquier sueño, pero lo más esencial es qué es lo que tú quieres personalmente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a escoger el sueño. Ahora nos ha tocado en esta ocasión ser de profesión bombero. Le vamos a dar nuestro nombre. Para los que tienen el juego y para los que no tienen el juego, pueden contactarme directamente suscribiéndose a mi canal de Telegram, ¿de acuerdo? Y si ya estás en Telegram viendo este video y has comprado mi curso digital de educación financiera para jóvenes, ya lo tienes directamente en tu coordenador. Y los que no, me pueden contactar al WhatsApp que voy a estar colocando debajo de este video para que puedan recibir el Cashflow 202 a un descuento espectacular, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar. Somos masculino y como bombero ya está resuelto nuestro estado financiero, ¿de acuerdo? En mis talleres presenciales que voy a dar, por ejemplo, este sábado, básicamente siempre les pido a la audiencia a que pueda llenar su hoja financiera con los estados de resultados, su profesión, entender la diferencia en tu salario bruto y su flujo de caja mensual, ¿de acuerdo? Es una diferencia porque hay que considerar ciertos gastos y familiarizarnos bastante con esta hoja financiera, ¿de acuerdo? Los nombres pueden variar. Me he dado cuenta que otros juegos financieros que son muy dinámicos y muy semejantes al Cashflow en el celular, me he dado cuenta y que se los voy a compartir como herramienta poderosa porque cualquier educación, cualquier juego educativo que te enseñe a finanzas personales o aumentar tu capital merece la pena ponerle cuidado, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar para poder salir de una vez de la carrera de la rata lo más rápido posible. Obviamente ya tienes que haber entendido, discernir las oportunidades buenas de las malas. Vamos a jugar con un jugador y bueno, tenemos una meta, señores. Vamos a considerar una meta viendo nuestro estado financiero y poder salir de la carrera en menos de 30 minutos, ¿de acuerdo? Así que ya vamos continuando y vamos con todo, señores. Nuestro turno, turno de Corey, perdón, y vamos a continuar nosotros. Esto es muy importante. Tienes que dominar. Cuando tú domines el Cashflow vas a jugar de esta manera. Muy pronto vamos a estar estableciendo torneos de Cashflow, ¿sí? Dentro del canal de Wallstrung Company para las personas que se empiecen a suscribir. Esto es muy esencial. Cuando la persona entienda el poder de este poderoso juego educativo, vamos a poder, de alguna u otra manera, apostar y generar ingresos. Y lo más importante, una retroalimentación y paso a paso para poder aplicarlo a la vida real. Yo creo que la apuesta va a ser al final, muy al final de todo el aprendizaje que ya vayamos desarrollando en nuestros respectivos negocios. Y con las utilidades que generemos en nuestros negocios, emprendimientos que hemos desarrollado gracias a este juego, podemos nosotros, de alguna u otra manera, utilizar esa rentabilidad para apostar y que la gente que ya domine el juego pueda ganar un cierto capital. O ustedes también puedan ganar al aumentar su inteligencia financiera. Así que todo vale en esta vida, señores, ¿de acuerdo? Más adelante les hablaré de este futuro proyecto, pero por ahora necesito que domine tanto el Cashflow 101 como el 202. Porque los que ya dominan el 101, podemos igual hacer torneo en el Cashflow 101 y también en el Cashflow 202. Así que de eso no se preocupen. Recuerde que la práctica hace al maestro. Si no tienes ese juego en tu ordenador, solicítame. Por eso te lo digo. Repito nuevamente, escríbeme al WhatsApp para que puedas obtener este juego a un increíble descuento. Y si ya compraste mi curso de educación financiera para jóvenes, obviamente dentro de la plataforma virtual de educación llamada Hotmart está mi programa para que tú lo puedas descargar. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar. Cobramos nuestro cheque de pago. Turno de Corey. Y nuestro amigo Corey cayó en cosas. Sí o sí tiene que pagar. Mira, pagas 20 mil dólares y agregas tus gastos menores a 400 dólares al mes. Nuestro amigo Corey en su estado financiero tiene que agregar acá 400 dólares. Y ya hemos aprendido que cuando agregas gastos, obviamente nuestro flujo de caja disminuye. ¿De acuerdo? Y nuestros gastos aumentan. Le vamos a dar cerrar y nuestro turno. Vamos con todo, señores. Con esa energía poderosa. Comprador de casa. Nuestro estado financiero no tenemos ningún activo. Ah, pero tenemos obviamente una acción. Vamos a visualizar si esta acción lo podemos vender. Bueno, está en sus situaciones de auge. Está que sube, que baja en el mercado financiero. Vamos a esperar qué es lo que pasa en los siguientes turnos. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar y vamos a visualizar nuevamente. La acción sigue bajando, sigue bajando. Señores, podemos perder nuestra acción de poder. Obviamente tenemos algunas acciones y podemos visualizar que va a ir de baja. No importa. Vamos a esperar que continúa. Primera casa de Corey. Turno de Hiram. Nuestro turno. Vamos con todo, señores. Vamos a darle capitalizarse. ¿De acuerdo? 40 opciones. Es un buen día para comprar una opción. Actualmente la acción está a 46 dólares. Ayer la acción cerró a 42. Recuerda que comprar una opción implica por comprar el valor de 100 acciones. Ahora, yo les había comentado bastante de ustedes para que puedan tener su calculadora siempre a la mano. Si no tienen su calculadora siempre a la mano, entonces no podemos desarrollar operaciones matemáticas muy bien elaboradas para que ustedes puedan de alguna u otra manera aprender a cómo hacer gestiones financieras significativas. ¿Me dejo entender? Entonces es importante que ustedes lo comprendan. Tenemos ahorita acá nuestra calculadora presente para multiplicar. Si nosotros compramos en COD, tenemos que multiplicar 8.50 por 100. O sea, si queremos comprar una opción de acción, tenemos que comprar 100 acciones. O sea, en términos resumidos, tenemos que comprar 100 acciones como mínimo para poder invertir en este mercado financiero. Obviamente, nuestro análisis determina que nuestras opciones pueden subir como también pueden bajar. ¿Qué tipo de acción es? No lo sabemos. ¿De acuerdo? Hasta mi entender. ¿Listo? Si compras PUT, apuestas a que la acción va a bajar. Y si apuestas a COD, apuestas a que la acción va a subir. ¿Cuál es el que cuesta más? Obviamente, el COD. Muchas veces las personas no entienden esta diferencia. Les aconsejo que si no comprenden cómo funciona el PUT o el COD o las velas, el PIB, todos los detalles significativos en el término financiero, en el mercado de valores, de trading. Entonces sería bueno que tenga un mentor. Pero este tipo de negocio es bastante rentable si sabes dominar o conoces cómo funciona cada herramienta. Y justamente este juego te da una orientación básica, profesional y muy técnica, diría yo, de poder capitalizarse o perder en este juego. ¿De acuerdo? Así que vamos a darle rechazar y continuamos, señores. ¿De acuerdo? Turno de nuestro amigo Corey. Un poco de trabajo extra vale la pena. Este trabajo de consultoría que le hiciste a tu viejo amigo dio su fruto. Recibe 5,000 dólares, ¿sí? Como honorarios por consulta. El cliente mencionó que te contrataría inmediatamente si alguna vez necesitaras trabajo. Ok. Muy bien, nuestro turno. Así que vamos a poner capitalizarnos nuevamente y vamos a ver nuestras acciones. Y siguen bajando, señores. Bueno, se ha mantenido hasta acá. Vamos a esperar hasta que recupere su valor para ver y vamos a visualizar este tipo de acción. Acciones de el CEO dice que es muy precavido acerca del actual clima económico. Acciones caen con la noticia. Puedes comprar al alza o ir a corto en esta acción. El precio de hoy. Otros jugadores pueden reducir su posición al alza o en corto. Muy bien, entonces el precio está a 46 dólares. No se sabe qué tipo de acción es. Porque no nos dice si es un DOI, es un GO4IT. No se sabe. Lo importante es que nosotros podemos visualizar que cuando compremos la acción ya podemos reflejar en esta métrica que nos pone de visualización. Así que vamos a darle a rechazar y continuamos con nuestro compañero Corey. Corey cobra su cheque de pago. Con nuestro turno nuevamente caemos en cosas y contratas un servicio de mucama. No tienes tiempo para las tareas. Incrementa los gastos menores a 200 dólares. Tenemos que pagar al añadir nuestros gastos porque hemos contratado una mucama y eso nos refleja nuestro estado financiero como un gasto adicional y un flujo de caja minúsculo o reducido a 200 dólares. Perfecto. Continuamos jugando y nuestro amigo Corey vamos a ver quién sale antes de la carrera de la rata. Vamos con todo, señores. Vamos a observar más que todo nuestras oportunidades para cortar el tiempo. De acuerdo a las oportunidades de Corey lo vamos a pasar rápido porque él toma decisiones independientes. Si nosotros visualizamos bastante sus cartas y decimos que podría escoger esa o no, vamos a perder mucho tiempo. De acuerdo. Así que vamos con todo. Oferta sorpresa. Dice el vecino de al lado le trae un duplex que trae un flujo de caja de 100 dólares. Ofrece pagarle 150% de su costo. Si aceptas vendes esta casa por 72 mil. Nosotros ya tenemos un duplex. Vamos a visualizar nuestras acciones. Ok. Podemos visualizar que nuestras acciones siguen en picada. De acuerdo. Está a 7 dólares y nos costó prácticamente 15 dólares. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que venderlas. Porque la tendencia es que se va a bajar hasta cero y vamos a perder nuestras acciones. ¿Hemos perdido? Claro que sí. Pero no hemos perdido mucho. Bueno. Hemos perdido casi menos de la mitad. Vamos a dividir 15. Perdón. Restar 15 menos 7. Prácticamente estamos perdiendo 8 dólares por acción. Pero es mejor perder 8 dólares a que perder completamente. Así que le vamos a modificar posición. Vender todo. Y listo. Podemos recibir este capital de manera significativa. Vamos a darle vender. Ok. Vamos a vender nuestra casita que nos estaba dando. Obviamente, en el Cashflow 202, repito, ¿no? Ya tienes algunos activos elaborados independientemente de la profesión que tengas. Ahora, no todas las profesiones tienen activos elaborados. Yo creo que el bombero, por ejemplo, me he dado cuenta que tiene dos recursos, dos activos. Tanto un activo ya invertido en el mercado financiero y la otra en su casita que es Duplex. Que le estaba generando un ingreso pasivo de 100 dólares. Por eso le digo que el Cashflow 202 es la continuación del Cashflow 101. ¿De acuerdo? Así que ustedes deben estar preparados y fijarse antes de poder jugar este juego. Porque tienen que visualizar qué activos les ha tocado de manera independiente. ¿Sí? Ya sea en acciones o en la industria inmobiliaria. O puede ser en un negocio, una franquicia. No se sabe. ¿De acuerdo? Dependiendo de la profesión y dependiendo de qué es lo que te estás dedicando. ¿Ok? Vamos a borrar nuestra hipoteca. Cancelación de 3 mil dólares y 48 mil de costo. Listo. Ya vamos a dar cero. Tenemos flujo de caja menos cero. ¿Sí? Reducimos nuestro flujo. ¿Sí? Y nuestro ingreso pasivo retorna a cero. Listo. Ahora, pero tenemos un capital de 40 mil dólares. Un buen capital para poder invertir en negocio grande. Turno de nuestro amigo Cory. Ahora nuestro turno y vamos con todo, señores. Con todo. Vamos a darle donar para que juguemos con dos dados y caigamos más rápido en flujo de caja en cheque de pago. ¿De acuerdo? Y cobremos más. Listo. Cobramos como los dije. Y recibimos 1,490 dólares. Perfecto. Le damos OK. Y nuestro amigo Cory. He caído en una oportunidad. Jugamos nuevamente con dos dados. Volvemos a caer en cheque de pago. Perfecto. Y vamos a darle con todo a nuestro compañero. ¿De acuerdo? Y nuevamente nos toca a nosotros. Oportunidad. Vamos a ponerle flujo de caja, señores. Dice opción sobre inmuebles. Por 2,000 dólares ahora puedes comprar la opción de comprar 4 condominios por 86,000. En el futuro el mercado de casas acá parece que comenzará a despegar pronto. Esta opción puede venderse a otro jugador. Muy bien. Por 2,000 dólares puedes comprar la opción y comprar 4 condominios por 86,000 dólares en el futuro. El mercado de casas acá parece que comenzará a despegar pronto. Muy bien. Todavía no recibimos rentabilidad. Solo tenemos los condominios en preventa, por decirlo así. Esto es muy interesante porque mucha gente compra condominios y tiene que esperar. Esta es otra de las reglas de la industria inmobiliaria que tú debes tener en cuenta. Si eres corredor inmobiliario, debes saber de que los corredores tienen que entender los principios básicos sobre los fundamentos del inmueble. Ya sea de compra-venta, alquileres, rentas y lo que es preventa a futuro. Es como que tú construyes una propiedad y todavía no está terminada, pero ya lo estás vendiendo o lo estás alquilando para que las personas estén listas para que cuando esto se te culmine ya la gente te pueda contactar y empieces a generar ingresos pasivos completamente recurrentes. Así que le damos adquirir porque nos parece una buena oportunidad. Flujo de caja cero, hipoteca cero, cancelación 2,000 en la industria inmobiliaria acá y costo 2,000 dólares acá. Perfecto, le damos confirmar y continuamos con nuestro trabajo. Nuestro compañero accede a autos de energía de crédito, es excelente y calificas a un auto deportivo. Ok, felicidades mi extremado Cori por tu carro. Nuestro turno señores, tenemos 44,000 de capital y vamos a ver duplex en venta. Se nos ha presentado otra oportunidad inmobiliaria. Fácil acceso acerca de la autopista principal de las rutas de buses y trenes. Úsela o véndela a otro jugador. 40% de RCI puede venderse de 60,000 a 80,000 dólares. Costo 60,000, hipoteca 48,000, 12,000 y flujo de caja 400 dólares. Vamos a adquirirlo. Es una buena oportunidad para arrendar. Perfecto, le damos cancelación y le damos costo. Excelente, entonces nuevamente porque no se nos ha reflejado. Ahora autosumamos, autorrestamos y aumentamos nuestro flujo de caja positivo más 400 dólares. No nos hemos prestado de banco porque tenemos un capital significativo para invertir. Así que deben saber usar su capital, ¿de acuerdo? Nuestro turno nuevamente. Vamos con todos señores. Cobramos ahora 1,890, o sea 400 adicional que va incluido por el ingreso de nuestros arriendos. Para que podamos entender, Corey acaba de tener un bebé. Felicidades, ahora es nuestro turno señores. Vamos nuevamente a flujo de caja. Tu libro se vende bien. Editorial Nacional quiere comprar tu libro y darte un royalty mínimo garantizado de 250 dólares al mes para siempre o por siempre. El asesoramiento legal cuesta 8,000 dólares si pagas los honorarios. Agrega royalty de 250 dólares al mes a tu ingreso pasivo y el estado de ingresos en tu tarjeta de juego. Perfecto. Yo no sé por qué me está llamando mucho este tipo de activo porque se dice, señores, que lo que te pasa en el juego te pasa en la vida real de alguna u otra manera. Entonces, básicamente a mí me encanta la lectura. Inclusive llegué a publicar mi libro en Amazon, pero no sé la verdad. No supe usar bien esa plataforma, pero de verdad siento la necesidad de hacer un libro nuevamente. Pero todavía no sé si de historia, de una analogía, de emprendimiento, no importa, pero tengo que hacer porque ya me han dicho un especialista en numerología que es tu momento de escribir las cosas más importantes. Es decir, qué coincidencia o qué curioso que en esta oportunidad cada vez que juego el cash flow 202 siempre se me presenta esta oportunidad de inversión donde puedo publicar mi libro. Se convierte en un best seller como vemos acá y nos da un ingreso pasivo mensual de 250 dólares al mes. Yo creo que este ingreso adicional podría solucionar muchas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, adquirir, la inversión vale la pena por un patetamiento y construcción de marca. Le damos cancelación y costo 8 mil dólares. Perfecto. Vamos a aumentar y nuestro ingreso pasivo aumenta a 250. De esa manera, chicos, nos estamos alimentando financieramente. Estamos poniendo dinero en nuestra billetera, dinero en nuestro bolsillo. Nuestro compañero sigue gastando auditoría impositiva, pagas 15 mil dólares en honorarios a tu contador. Listo, nuestro turno. Bueno, tu opción inmobiliaria, mira qué interesante. Repito, tu opción inmobiliaria está expirando. Estos cuatro condominios, ¿sí? Cuatro condominios están ubicados en la primera, en la planta, ¿no? Están ubicados de primera. Úsela o venda a otro jugador. Adelanto 15 mil dólares y flujo de caja 800. Es prácticamente lo inmobiliaria que hemos comprado. El duplex, cuatro condominios, ya ha aumentado, ¿sí? Su valor comercial y además se ha construido más condominios porque habíamos comprado un duplex. Ahora son cuatro condominios, pero necesitamos invertir 15 mil dólares más para que este nos produja adicional un flujo de caja positivo de 800 dólares que vemos acá, ¿de acuerdo? Así que le damos adquirir. Vamos a realizar este detalle. Le vamos a dar hipoteca, cancelación, costo en la columna de activos en el sector de bienes y raíces. Entonces, nuevamente hacemos este ejercicio, ingresos, aumentamos nuestros ingresos y nuestro flujo de caja aumenta a 800 dólares. Y mire ahora lo que vamos a cobrar. Vamos a cobrar en el próximo cheque de pago 2,940. Esta es la manera de crecer financieramente, independientemente de lo que esté pasando en el mercado, ¿de acuerdo? Listo, acá podemos visualizar las acciones. Muchos están bajando y pocos están subiendo de valor, ¿de acuerdo? Son dos que están bajando y uno que sube. Me dejo entender. Entonces, da muchas sorpresas en el mercado financiero, pero ahorita nos estamos metiendo de lleno a construir nuestro ingreso pasivo en las inversiones inmobiliarias. Ahora, yo tengo un programa especial e increíble que tú deseas meterte de lleno en esta maravillosa industria inmobiliaria, lo cual puedes conversar conmigo directamente al WhatsApp. Pero ahora, el objetivo de este video es para que tú puedas aprender a orientar, a visualizar tu orientación vocacional empresarial de emprendimiento. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es muy importante. Dice, montes una oficina en tu hogar. Nos está tocando ahorita cosas y te cuesta $750 al mes y incrementa los gastos menores a $750. Esto sucede en la vida real. Como nosotros ya crecemos, tenemos cuatro condominios y duplex, ¿qué pasa? Nuestros clientes quieren saber si tenemos una oficina física. Entonces, básicamente nosotros, como aún estamos acostumbrados a la era tradicional, montamos una oficina y tenemos que pagar $750 al mes para atender nuestros respectivos negocios para seguir alquilando. De acuerdo, entonces le damos OK, $750 adicional y nuestro flujo de caja resta esa cantidad. Muy bien. Continuamos, señor. Nuestro amigo Cory le tocó un mercado. Continuamos con nosotros y acaban de despedirnos, señores. De acuerdo, tenemos que pagar $4,160 y perder dos turnos. Nos echaron del trabajo. De acuerdo, pareciera que nuestra operación de bomberos no salió bien y por eso nos echaron. Cory no va a cobrar. Seguimos buscando trabajo. Y ahora, Jairo, ¿por qué perdemos dos turnos? ¿Qué se refleja esto en la vida real? Bueno, cuando te despide, te dan una indemnización. Acá no te dan ninguna indemnización. Al contrario, tienes que asumir los gastos. Como que si te hubiesen despedido arbitrariamente. O que ni siquiera cuando te despiden arbitrariamente, no te dan nada. Siempre te tienen que dar algo. Pero bueno, este juego es un poquito más cruel, pero es interesante porque tenemos que sentar cabeza que el capital que tenemos, tenemos que asumirlo también como un fondo de reserva, un fondo de emergencia. De acuerdo, entonces esto se refleja en la siguiente manera. Perdemos dos turnos porque eso significa que estamos buscando un empleo. Porque aún nuestros ingresos de nuestros activos no superan nuestros gastos totales por dos. Porque si nosotros renunciamos a nuestros empleos, entonces no podemos asumir todos los gastos y las deudas que actualmente tenemos. El juego empieza con deudas. Entonces, no, o sea, yo no me como el cuento de que Jairo no puedo educarme financieramente porque tengo deudas. Es más, si no te educas financieramente, si no inviertes en tu educación financiera, más caro te va a salir no hacerlo, continuar sin pagar nada. Entonces, yo quiero en esta oportunidad, te estoy regalando este conocimiento que a mí me ha costado varios cientos de dólares, pero me ha valido la pena y quiero compartirlo el día de hoy. Ahora, si tú estás interesado en desarrollar este tema con tu hijo, puedes comprar mi entrenamiento 100% online, ¿de acuerdo? En la plataforma de Hotmart y eso lo podemos conversar en WhatsApp de manera privada para mostrarte todos los detalles y de qué manera podrías beneficiarte al entrenamiento que he desarrollado. Dejo a entender. Ahora, es muy importante que tú entiendas estos detalles. Empezamos el juego con deudas, con problemas financieros. Obviamente tenemos un flujo de caja positivo que el banco va a intentar prestarnos más, ¿sí? Pero lo esencial es que tú puedas entender estos principios, ¿de acuerdo? Que salir de las deudas también es factible. Creo que en el anterior video ya hemos hablado de cómo reducir nuestras deudas y acercarnos para salir de la carrera rata. Muy bien. Así que vamos a continuar mientras voy explicando los detalles. ¿Listo? Ahora ya conseguimos trabajo y volvemos a caer en cosas y dice vacaciones en un retiro. Compras una cabaña sobre Lego es una campaña, sí, perdón, es una escampada para ti y tu familia. No una propiedad de renta, costo 75 mil, hipoteca 50 mil, adelanto 25 mil y pago mensual 500 dólares. Increíble gasto, señores. Tenemos que prestarnos del banco 1,600 dólares, perdón, acá 16 mil porque es un pago adicional. Mira, tenemos que pagar 1,600 más 500 dólares, ¿de acuerdo? Hipoteca 550 mil dólares. Muy bien, ahora prácticamente nuestros gastos aumentan a prácticamente casi, si no me equivoco, a ver, 1,600 más 500. Vamos a sumar 1,600 más 500. Son 2,100 dólares adicional de nuestros gastos, ¿de acuerdo? Esto significa que nuestro flujo de caja solamente es 90 dólares y tenemos un efectivo en mano de 150. ¡Wow! Estamos al borde, al borde de la crisis financiera, ¿sí? Pero vamos a ver cómo nos recuperamos, ¿de acuerdo? Creo que no vamos a salir en media hora, pero vamos a hacer lo posible para salir de este problema financiero. Y vamos a guardar esta partida para que en el próximo video continuamos y sepamos cómo salir de nuestros problemas financieros. Ahora, no te garantizo 100% que vayamos a salir porque me he topado de que me he hecho todo mi esfuerzo, pero aún así se presentaron más cosas, más detalles, más percances y prácticamente caí en la bancarrota. Pero eso no importa, señores. Lo esencial es lo siguiente. ¿Cuál es tu actitud ante tales adversidades? ¿De acuerdo? Todos pasamos por dificultades. Lo importante es cómo reaccionamos y de qué manera nos levantamos. Porque si culpamos al sistema, es cierto que en parte culpes del sistema, del gobierno corrupto, es cierto. Pero culpándolos a ellos no va a solucionar tu problema. Todo lo contrario, va a hundirte más en deudas y tu odio va a crecer más hacia ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en que el gobierno va a ser cargo de nosotros y asumir nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? O sea, esto significa no depender del Estado. ¿De acuerdo? Tenemos que tener nuestro plan financiero. Si estamos en una crisis, yo siempre les he dicho a mi audiencia, cuando me preguntan, ¿qué puedo hacer para salir de mis deudas? La respuesta es muy simple. He tratado de buscar otra respuesta, pero siempre me topo con el mismo resultado, hallando una respuesta diferente. Todos llevan al mismo canal, que es aumentar tus ventas, aumentar tus dividendos, construir más activos, elaborar proyectos o trabajar en una red de mercadeo donde tú puedas vender los productos y ganar una comisión, un porcentaje significativo. Eso podría ser una opción. O si tú quieres emprender de manera online con infoproductos digitales y poder vender productos digitales de otras personas y tú ganarte una comisión de hasta el 80% que te están entregando. ¿De acuerdo? Entonces, lo normal es de 20% a 50%, pero hay programas en los cuales yo estoy afiliado y básicamente dan el 80%. Es muy, muy importante y diría yo que es una verdadera escuela de negocios digitales. Entonces, tenemos que hacer algo, chicos. Cuando entramos en crisis financiera y yo creo que la pandemia nos ha afectado a la mayoría de nosotros, nos tenemos que generar. Ya no es un consejo construir una segunda fuente de ingresos. Ahora es una obligación, una necesidad, porque nuestro empleo, como lo predijo Robert Kiyosaki en sus libros, tu empleo corre peligro. Si es que aún tienes uno, ¿de acuerdo? Y si no tienes, pues es muy complicado que ahora consigas un empleo a planilla, me refiero, ¿no? Con sueldo fijo. Es muy complicado. Ahora, hay una estructura un poco diferente, pero el principio es el mismo en el cash flow para los vendedores. Tenemos que visualizar cuántas ventas tenemos que hacer y qué podemos utilizar esos recursos para un porcentaje de nuestros gastos y un porcentaje de nuestro flujo de caja. ¿De acuerdo? Ahorita estamos en una crisis, pero vamos a levantar de ella nuevamente. Vamos a darle pasar y vamos a continuar, señores. Ya faltando unos pocos minutos para terminar esta partida. ¿De acuerdo? Así que espero que hayas prestado atención. Nuevamente cobramos este 90 dólares, que no es mucho, y vamos a continuar entrando de lleno a estos detalles. Perfecto. Y último turno para poder parar el juego. Muy bien, vamos a ver qué nos toca. Nos toca oportunidad y como no podemos tener ingresos adicionales, perdón, tenemos una deuda, entonces vamos a darnos capitalizar. Dice acciones de, no se sabe, puedes comprar el alza o ir a corto en esa acción. El precio de hoy, otros jugadores pueden vender o recibir posición alza o en corto. Símbolo, este, no se sabe. Rédito 0%, precio de hoy 14 dólares. Inversión en el mercado financiero. O sea, vamos a multiplicar. O sea, si está 14 dólares y queremos comprar 10, tenemos que invertir 140 dólares, ¿de acuerdo? Vamos a visualizar, ¿listo? ¿Qué es lo que nos depara en el mercado financiero cuando compramos 10 acciones a 14 dólares? 10 acciones por, este, 14 dólares por 10 son 140 dólares. Vamos a darle 10 y vamos a darle comprar. Ahora, perfecto, ya tenemos un ingreso, perdón, un activo en construcción y podemos visualizar si es que nuestro número de acciones aumenta o disminuye dependiendo del mercado. Vamos a ver. Bueno, acaba de perder valor. Como se dan cuenta, mucha gente cuando invierte en el mercado financiero cree en las personas que dicen, no, vas a ganar dinero y no vas a tener riesgo. Siempre hay riesgo, chicos. Este video derriba ese paradigma. Ahora, ¿cuál reduce el riesgo? Es el conocimiento de las métricas. Entender cómo funciona el mercado financiero. ¿En qué historial ha pasado esta compañía de GO4IT? 4IT, perdón. Me dejo entender. Entonces, si esto pierde valor, entonces prácticamente estás perdiendo dinero, ¿de acuerdo? También lo puedes recuperar. En el mercado financiero puedes ganar, pero también puedes perder. Yo diría que este negocio es más un juego emocional que de dinero, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos a parar. Vamos a visualizar un turno más para ver qué es lo que nos toca ahora en nuestras acciones. Recuerda, se mantiene el precio. ¿Listo? Y vamos a tirar nuestro último turno. Caemos nuevamente en gasto. Se ha dado cuenta. Estamos de Guatemala a Guatepeor. Y lo mismo sucede en la vida real. Usted no me dejará mentir. ¡Claro que sí, Jairo! Sucede también. Hay veces de que tú estás bien financieramente al comienzo, pero después se te empiezan a incrementar las deudas. Te olvidaste pagar X motivo. Entonces, Jairo, ¿qué podemos hacer? No hay problema, chicos. Eso es lo normal en la vida. Tenemos que aceptar. Reunión de ex colegas con tres meses. Te apuntas a un gym. Es impresionar a tus antiguos camaradas al estar en forma. Incrementa tus gastos a 80 dólares al mes. Entonces, ahora vamos a ver el resultado. Tenemos 10 dólares de flujo de caja. No tenemos más porque nuestros gastos cubren casi todos nuestros ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, le damos a confirmar y vamos a parar acá. Vamos a poner acá. Guardar partida. Y vamos a colocarlo. Esto. Este. Deudas. Vamos a colocar ya. Crisis. Financiera. ¿Listo? Perfecto. Lo vamos a guardar y vamos a salir. Para poder analizar en este tema y poder culminar con esta presentación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos aprendido en el Cashflow 202? Que también hay buenas oportunidades, pero también hay malas. Lo importante es de que no importa cómo te encuentres. Todos podemos salir de la carrera de la rata. ¿De acuerdo? Ahora, te repito nuevamente. No importa a qué te dediques. Todos pasamos dificultades. Necesitamos autoeducarnos. Necesitamos elevar nuestro desarrollo personal. Es por eso que estoy abarcando tres nichos. Desarrollo personal. Marketing. Negocios y marketing. Y lo que es finanzas personales e inversión. ¿Por qué, Jairo? Porque de todas maneras, el desarrollo personal nos permite sentirnos bien con nosotros mismos a pesar de las situaciones críticas. O sea, no nos estresamos. Nos quedamos tranquilos. Ahora, mucha gente tiene carga familiar y está bien. Tú tienes que aprender a negociar con tu esposa. Diciéndole que te apoye emocionalmente. Y podemos brindar juntos una solución. Porque este es el error de muchos padres y por eso aumenta la tasa de divorcios. Que es que la esposa, en vez de elevarte, te hace caer en lo más profundo. Porque te empieza a hablar negativas y te empieza a volverse tóxica porque has fracasado en tu emprendimiento. Lo que ustedes deben hacer juntos como pareja es desarrollar un plan de solución. ¿Qué podemos hacer en equipo? Obviamente, yo no soy perfecto, pero de todas maneras, tienes que aprender a negociar con tu esposa para que esta, a su vez, también negocie con sus familias. Y ustedes saben que el trabajo en equipo puede solucionar muchas cosas. Cuando tú te levantes nuevamente financieramente, entenderán a lo que me refiero. ¿De acuerdo? Espero que esta información te haya ayudado, querido padre, familia, emprendedor y emprendedora. Y nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a continuar jugando el Cashflow 202 y vamos a ver si salimos de este problema financiero. ¿De acuerdo? Así que no te olvides, no te pierdas el próximo episodio de Cashflow 202. Cuídate mucho y que mi Dios te bendiga. Chao, chao.